Buen día con identidad, la magia de las mañanas, de lunes a viernes. Lili Bomba. Lili, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, aquí muy contenta de estar con ustedes, gracias por la invitación. Sí, bueno, no, los muchachos del grupo me pusieron Lili Bomba, no sé, dijeron que yo era una bomba. ¡Ay, mi madre! Pues me quedé con ese nombre. Ok, pues, bien puesto, ¿sabes? Muy bien puesto. Gracias, gracias. ¿Tu verdadero nombre? Lili del Valle, yo soy de San Lorenzo, Puerto Rico. De San Lorenzo, Puerto Rico. Lili Bomba, la merenguera de origen puertorriqueño, ganadora del premio Paoli como cantante tropical femenina del año 2013 y también ganadora de los premios Fox Music USA 2015 en el renglón mejor solista merenguero. Lili, ¿cuánto tiempo tienes de estar cantando? Ya llevo aproximadamente 10 años. 10 años. ¿Profesionalmente? Sí. Sí. Pero ya cantabas cuando eras chiquita. Ah, siempre, no sé, de siempre. Pero parece que la inquietud tuya también era de componer canciones también. Sí, siempre he compuesto canciones. ¿Qué canción tienes que hayas compuesto alguna vez? Bochinchera, es una de mis canciones. ¿La bochinchera es la tuya? Sí, es mía. Cántame un chispito, pero chispito. Ok. Un chinchiquito. Es verdad, la envidia mata y qué pena me da por ti. Mujer inmunda, traicionera, lenguetera, un insulto para mí. Si tanto énfasis pusieras en tu vida, no estarías tan amargada. Tú que vales nada, te atreves a hablar de mí. Ay, bochinchera, tú eres una bochinchera. Ok, bochinchera, qué linda canción, de verdad. Me cuenta que también cuando eras pequeña cantabas en la iglesia también. Sí, canté en la iglesia, en la iglesia con mi mamá. Vengo de mi mamá y todos sus hermanos eran músicos. Sí. Y ya pues de ahí viene eso, ¿verdad? Pero ¿quién te estaco más dentro de la música profesionalmente? Profesionalmente solamente yo. Pero mis tíos estuvieron, ellos ganaron un premio. Pero para ese tiempo fue cuando murió un saludo. Claro que sí. Y era muy importante en Puerto Rico, entonces no pudieron coger ese premio. Mi mamá ganó un premio hace poco también, la estrella más. Ella canta bohemian, Puerto Rico. No, pero si tu mamá tiene un super premio. Mira, de haber tenido una bochinchera como tú. Ah, ya tú eres. Ese es un super premio que tiene tu mami. ¿Cuántos hermanos son? Somos dos. Dos. Sí, dos hermanas. Tienes dos hermanas más. No, soy yo y mi hermana. Mi hermana. Tú y tu hermana. Mi hermana es mi corista, ella es mi bailarina, es la que va conmigo a todos lados. ¿De verdad? Sí. ¿Y ella también es bomba? Ella es bomba también. Preséntala, presentala, presenta. No pudo venir esta vez, pero ya para la próxima. No pudo venir, pero la próxima me la traes, por favor. Así la entrevistamos también a ella. ¿Te hace coro? Sí, hace todo. Coreografía y coro también. Ajá. Ok. ¿Qué espera en la vida musical y profesional la bochinchera, la bomba, la bomba, Lili? Yo espero, pues, ser, tú sabes, una cantante merenguera, que todo el mundo sepa que yo soy y bomba, que le guste el merengue y que busque mis canciones y que le guste a la gente. ¿Te gustaría tener una altura al estilo de Olga Tañón, Mili Quesada? Sí, sí, fíjate, con Olga Tañón fue que yo practicaba mis canciones. No, no, ahora te estaba escuchando y de verdad que tú no tienes nada que envidiarle ni a Olga ni a Mili. Y por ahí vamos a poner un disquito de mi esposa también, que también canta muy lindo y es puertorriqueña también. Ah, qué chido. Sí, sí. Sí, Lili, presentaciones artísticas, ¿las estás haciendo solamente aquí en Estados Unidos o ya has hecho presentaciones en el exterior? Sí, yo he ido mucho a la República Dominicana, acabo de ir a Colombia, vamos ahora a Puerto Rico, estamos por todo el noreste de los Estados Unidos, vamos a hacer Europa, Centroamérica, Sudamérica. Sí, sí. Muchas cosas. Miami, estamos en Miami. Y lo que falta. Ajá, y tengo una, el día 6 de mayo, vamos a estar en Jacksonville, Florida, en Efectivas Raíces. Sí, sí. Ah, ya voy a estar allá. Qué bueno. Y rápido vamos para Puerto Rico, porque está en la televisión, en radio. Ah, no, no, no. Guapa del mundo. Y que miren esa bombota, Dios mío, señor santo Dios. Ok, Lili, también nos gustaría saber, ¿has compuesto canciones para algún otro artista? No, todavía no. O en la actualidad solamente has compuesto canciones para ti nada más. No, he compuesto canciones, tengo un libro de canciones, si alguien desea mis canciones, me puede pedir, tengo un montón. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Bajata, salsa o románticas. Sí, tengo de todo un poco, de todo un poco. Este, a mí lo que me mueve es el merengue, pero de mis canciones tengo escritas, tengo baladas, mucha balada. Mucha balada. Sí, salsa, este, tengo bachata, tengo, en eso tengo una bachata en mi CD, ya hice una bachata. En unas de mis canciones también. En este, en esto hiciste una balada también. Ajá. Ok, dice que ha tenido arreglos de, de nada menos, wow, Ramón Orlando Baloy, el ícono de la República Dominicana. Sí, él es quien me ha hecho la mayoría de mis arreglos. ¿Cómo se han conectado ustedes con, con Ramón Orlando? A una persona que yo conozco, de allá de New Jersey, me dijo que si yo quería ser, que si estaba en serio en eso, si yo quería hablar con este señor que me hacían mis canciones. Bueno, y yo dije, claro, no pensando que iba a ser realidad, ¿verdad? Sí. Pero cuando me lo ponen en el, en el teléfono, pues yo dije, ¿qué haría? Es verdad. Tú sabes que Ramón Orlando es hijo de Cuco Baloy. De Cuco Baloy, sí. Sí, tremendos, tremendos. Eh, tuve oportunidad de presentarlo artísticamente allá en Providence, Rhode Island, en un par de ocasiones a Cuco. Y también a, 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 a Orlando, lo tuve, tuve ocasión de presentarlo también aquí en, eh, con Érico también. Eh, dice por acá que la merenguera, no obstante, seguirá dando seguimiento en la República Dominicana, al noreste de los Estados Unidos, incluyendo a Miami, Orlando y otras áreas de la Florida, Nueva York, con Érico, Boston, Texas, y todo Suramérica, incluyendo a Colombia, donde acaba de hacer su presentación artística, tanto como radio, como televisión, y donde tiene tremenda acogida, muy, muy bien recibida por el público. ¿Cómo te has sentido tú con ese aplauso de todas, de, de todas esas localidades? Eh, me he quedado boba, porque me decían, tú sabes que el merengue se había aquí muerto, que el merengue no, Sí. Cuando voy a ese sitio, el merengue es lo que se está escuchando. Y dice, no, que si necesitamos gente nueva, sí, porque lo único que se escucha es lo viejo, que si necesitamos gente nueva como tú, que si ese es el merengue que me gusta, y yo, pues, aquí estoy. No, no, fíjate, sí es cierto, eh, necesitamos, necesitamos, yo digo también necesitamos, porque como yo estoy metido en el medio, necesitamos también que, eh, surjan nuevas figuras artísticas, no solo lindas, porque tú tienes una cara linda, tienes un cuerpazo, y todo, pero que también canten lindo también, porque yo te estaba escuchando cantando ahí, eh, de verdad que, estamos esperando de que siga creciendo, eh, toda la difusión que tiene de, de tu música, y que, eh, que llegues hasta arriba. Tú sabes que yo entrevisté a Olga Tañón en sus comienzos, allá por el año mil novecientos ochenta y cuánto fue que yo vine aquí a, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, se hizo el, el festival Goya. Ok. Y en ese entonces yo la conocí a ella, chiquitita y menudita como tú, lindísima, siempre ha sido linda Olga Tañón, y yo digo, ahora, no sé qué día estaba viendo el, el, el video, y yo, pero yo entrevisté a Olga Tañón. No te acordabas. No, ni me, ni me acordaba, yo estaba viendo el video ese día, me dijo mi esposa, ay, quiero que miremos algunos videos que tenemos por ahí, y comenzamos a ver eso, y yo, mami, digo, esa no es Olga Tañón, que me llega casi a la, no sé, como, como a la cintura, un poquito arriba de la cintura. Sí, me dice, ella es Olga Tañón. ¡Wow! Increíble. Y yo espero, yo espero ser de buen agüero para Lili Bomba también. Ay, gracias, gracias. Yo te escuché. Sí, ojalá que no esté tan viejito, y que todavía esté bregando en la radio para poder entrevistarte algún día, y te diga, fíjate que yo te entrevisté un día en Identidad Latina Radio, ¿qué te parece? Chévere. Muchas suertes, te estamos deseando en tu carrera profesional, musical, Lili, y esperamos sinceramente de que, al igual que el triunfo, al igual que todas las cosas buenas que te lleguen en la vida, pues también siga ese amor, ese cariño para tu público, y que tu público también, pues, te corresponda como tú, te lo mereces, de verdad. Gracias, de verdad. Y, bueno, nos gustaría saber, Lili, antes que te fueras, ¿te gustaría también destacarte dentro de la televisión como artista, como actriz? Bueno, eso siempre ha sido un sueño de uno, ¿verdad? Desde pequeño, yo siempre me ponía así a actuar al frente del espejo, y qué sé yo, claro. Si se da la oportunidad algún día, claro que lo voy a decir. Claro, sí. Tú sabes que, tú has oído hablar de Domingo Quiñores, ¿verdad? Sí. Sí, Domingo Quiñores fue, mayormente, él no sé si nació en Puerto Rico, pero él vivió durante sus 15 años, 17, cuando él era un teenager, vivió aquí en Conérico. Ok. Y él cantó con mi esposa. Ah, mira qué chévere. Sí. Entonces, cada vez que nos miramos es abrazo, beso, 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 beso. No tanto, ¿eh? Hasta ella no. No, pero yo digo, guau, qué increíble ver el crecimiento, el nacimiento y crecimiento de cada uno de los artistas como tú, ¿me entiendes? Sí. Y de verdad, tú tienes de todo, de todo para triunfar. Solamente lo único que falta es tiempito, un buen tiempo dedicarte especialmente a lo que estás haciendo y que lo hagas con amor, con cariño y con mucho profesionalismo, ¿me entiendes? Sí, claro. Y yo creo que vas a llegar muy alto y nosotros te lo estamos deseando aquí en Identidad Latina Radio. Espero que algún día tú digas, mira, aquel terror de las suegras me lo dijo un día. No, muchísimas gracias por tenerme aquí, por recibirme y darme todos esos consejos porque la verdad que es bueno escucharlo. Así que te deseamos muchas felicidades, muchos éxitos y que la próxima vez que te tengamos por acá ya estés en algún tema sonando en Billboard. Chévere. Claro que sí. Es porque esa bochinchera yo creo que puede llegar a la zona de un Billboard. Sí, ha gustado mucho esa, sí. ¿Ha gustado? Sí, sí. Para mucha gente porque se identifican con ella. Pero me está diciendo aquí tu representante de que ya lo tienes en YouTube. Sí, ya está en YouTube y tengo mis videos, también está hecho para eso. Ya está video, ya está en YouTube y toda la cuestión. O sea que, señoras y señores, los invito para que la conozcan. Ella es guapísima, lindísima y también canta bellísimo. Ella es la bochinchera Lili Bomba que nos ha llegado desde San Lorenzo, Puerto Rico en la mañana de hoy. Lili, ¿alguna otra cosa que quieras contarnos o alguna anécdota que tengas de tu carrera artística? ¿Alguna cosa que te haya pasado algún día que tú digas, wow, esto es para recordarlo? Para recordar pues siempre será esto, o sea, el conocer a un señor de la talla como Ramón Orlando Baloy que jamás pensé. Tú sabes que eso para mí fue, wow, yo estoy aquí cantando con este señor porque él, incluso él vino desde la República Dominicana a cantar conmigo en mi debut allá en New Jersey. Tú sabes que fue algo grande para mí. Wow, de verdad. Ajá, entonces para él, él le decía a los músicos, ajá, yo hice una cancioncita para una muchachita que yo jamás pensé de tocar con ella. Sí. Porque sabes que lo hace con, que es bastante fuerte como él, o sea, y no quedó precioso, fue mucha gente. Claro. Yo no podía creer tanta gente que había allí, estuvo bien bonito. Y ahora pues estoy promocionando, me enamoré, que no es de él, la está haciendo Henry, la hizo Henry Medrano, ajá, otro arreglista también de la República Dominicana. Claro que sí. Y también está gustando bastante, sabes que estoy muy contenta. Ah, Orlando Baloy, todo el mundo lo recuerda por el venado. Y que no le digan en la esquina, el venado, a él lo recuerdan, todo el mundo por el venado. Ah, sí. Y tuvo otros grandes éxitos, pero en la que más sonó, la que más, aunque es un poquito fuera de contexto, pero, pero que para esa época sonaba y como chiste y todo, suena como chiste, pero a Ramón Orlando se le recuerda siempre con el venado, siempre. Antes de terminar con esta, con esta entrevista, quiero que me la cantes también, aunque sea un pedacito nada más, después la vamos a poner completa, me enamoré, la canción de Shakira. Vamos a escuchar un pedacito en vivo y después nos vamos con la canción grabada de Lili, bomba, me enamoré. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita, tu bomba. Ok, Lili, gracias. Ninguna mañana será igual, escuche Buen día con identidad, la magia de las mañanas.